Seguimos con más Difusión Parlante ya siendo las 23 y 27 ya casi 11 de la noche una noche fresca en la City Porte, terminó el partido de Boca, ¿no? porque de golpe está Fantino hablando Sí, 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 ya terminó, ganó 2 a 0 está Fantino porque bueno es el programa de Fantino y bueno, es el programa de Fantino va a estar hablando él, si no puede hablar Fantino en el programa de Fantino, no sé dónde puede hablar Fantino Basta, dejé por vos nomás para ver qué estabas viendo y por qué estabas tan distraído ya terminó tu fútbol No estabas tan distraído, estoy bastante metido en toda la conversación no me podés no me podés acusar así tan falsamente Usted se tiene que arrepentir ¿Por qué? ¿Por qué yo no hice nada? No, boludo, priorizaste, boludo, 22 monos boludo, el fútbol, el fútbol y no va a ir tan los colegios abiertos una falta de respeto Bueno, ¿qué tenemos hoy, Andrés? Estoy corriendo con eso, no río Hoy recibimos a Maximiliano Curcio quien está presentando dos libros rock de mi vida crónicas melómanas del rock nacional y el otro del rock internacional ¿Cómo va, Maxi? Bienvenido a difusión Ah, y seguí, hiciste una pausa, boludo, re larga No sabías qué vas a decir Bueno, sí, está bien, estaba tratando de vender elegantemente No, ahora te quedaste con el partido Excelente ¿Cómo están, chicos? Andy, Mariano, ¿cómo va eso? Todo bien, muy bien ¿Estás por el momento? ¿Es la tercera vez? Ya me siento como en casa, ¿eh? Sí, estamos camino a reclutarte para que hagas una sección de libro, boludo, y de música Cuando quieran, pero un placer, por supuesto Che, ¿qué tenés ahí atrás? Mirá qué lindo, soy muy chusma, ¿no? Y me llama mucho la atención ¿Qué es el libro del morocho que tenés ahí? El único morocho que está ahí No lo veo bien Uy, Kobe, boludo, qué garrón, Kobe, boludo Pobre, ¿no? Terrible Grandísima pérdida Grandísimo libro Mirá vos Mentalidad Mamba Mentalidad Mamba La filosofía ganadora de Kobe Bryant En el básquet, pero llevada Bueno, a una forma de entender la vida Es un libro de iluminación De suspensión Es un libro, como ven, de tapa dura Excelente Casi que estoy vendiendo el libro de Kobe Claro Bueno, vamos a hablar del libro de Kobe Pero hablemos del libro de Kobe Porque la verdad es un libro de cabecera De un triunfador en el deporte En la vida de una mente brillante En lo personal Es un atleta que me acompañó durante muchos años En mi fanatismo con el básquet Y después cuando descubrí su otra faceta Su mente creativa Inteligente, aguda, intelectual La verdad que me terminó de fascinar Y casi que adopté al Mamba Mentality También como una forma creativa Para llevarla a mi propia escritura Y además creo que También un poco desmitificando La idea de que un deportista puede ser bueno Solamente picando una pelota O pateando una pelota Y la verdad es que hay mentes maravillosas Que bueno, cuando terminan un momento de sus carreras Y a ver ese abismo ¿De qué viene después? Bueno, Kobe descubrió la verdad Un horizonte infinito Que bueno, lamentablemente Por esas tristes muecas del destino No pudimos saber cuál era su techo Pero grandísimo libro que recomiendo Muy bien Y así podemos hacer un día Viste un especial de Maxi Podemos hacer los libros de Maxi ¿No? Y cada episodio nos contás Uno de tus libros que tenés ahí Daría bueno Excelente Tu mirada aguda fue al mejor lugar Mariano Sí, obvio El club de lectura de Maxi Uf, listo Mirá que no hay plata acá Ya te lo digo de frente No hay guita acá Por la galería Por placer Así que imagínate eso Tenemos una conectividad medio chota por momentos Porque no somos Vortex Y así que el telecentro Yo, ya lo que pasó a mí Así que bueno, Andy Agendalo Obvio Te tomamos la palabra ¿Cómo dijiste el nombre? Porque me lo voy a olvidar Ya te ponemos en la grilla ¿Cómo se llama? Dijiste un nombre recién ¿El libro? No, no, no De tu sección Dijiste ¿El rincón de Maxi? O la galería No, ah El club de lectura El club de lectura Lectura de Maxi Ahí va Ahí está Yo te lo mandé por Porque la verdad que está bueno Porque El único de los dos que lee Es Andy Él lee mucho cómics Y esas cosas Esas cuestiones Ah, me encanta a mí Leer y analizar Hablar de libros Está fantástico Yo, el otro día Revolviendo a mi casa Si la cámara me acompaña Encontré libros De los que yo leo Tengo Quiero saber ¿De qué lee Marian? Ya tengo la intriga Pará Pará que tengo acá Uy Acá tengo No, son muchos Son estos Tienen más de lo que creo Tienen más de lo que yo creía Y no los terminé Así que están ahí Ah, bien Esto Un amigo cometió el error De prestármelo Nunca se lo devolví Maxi, no se hace eso No se prestan libros No, no No se prestan Salvo contadísimos casos Ok Se regalan Los libros se regalan Y aparte Si lo lees una vez Los libros ¿Se leen de vuelta? No Depende Depende la etapa De la vida En que te agarren Depende De qué título Tengo Bueno Drácula Ah, mirá De Bram Stalker Tengo Este lo tengo que seguir Me olvidé que lo tenía ¿Lo conocen? Ah, lo tengo Acá atrás Esto se llama Cerati en primera persona Una investigación De Maitena Aboitis Y lo leí bastante Por lo que soy yo Lo leí Voy por la página 178 Mirá Ahí va Ahí va Mirá Hermanos del libro Muy bien Tengo estas Muy linda capa Sí Lindo color de tapa Esta tapa Es de la presentación De la vuelta de Soda Estéreo En Museum Creo que se llamaba En San Telmo Te iba a decir 2007 Ahí va De ahí Una foto Sobria Pero bueno Él Él Simplemente Él Gus Esto creo que me lo regalaron O lo robé No sé qué Es de L.J. Smith L.J. Smith Se llama Crónicas Vampíricas Mirá Yo te traje las crónicas melómanas Hoy Claro Está todo conectado Ahora te las voy a mostrar Las tengo acá Y más te vale Después tengo Después tengo Del autor Se llama Bert Simpson Guía para la vida Es una guía para la vida Ah lo tengo Lo tengo Está ahí Es una guía De vida Después tengo Una guía completa De los Simpsons Ah Fanático yo Y esto Que es una gloria Me olvidé que lo tenía Soda estéreo Diario de una gira Son todas Son todas imágenes De la gira De Me Verás Volver Mirá Es el de Marcelo Fernández Vitar No No es mío No Es impresentable Ese tipo Por Dios Sabés que es raro Que no lo diga Dice Soda estéreo Diario de gira No Entonces no Es raro Que no tenga Que no diga Quién es el autor En la tapa De la banda Lo debe haber sacado La banda Ah Acá dice El diseño Es de Alejandro Ross Texto e investigación Periodística Marcelo Fernández Vitar Ahí está Sí Así que Nada Bueno Andrés Todo tuyo Es tu amigo Maxi Empezá vos Yo voy a guardar esto Antes de empezar Antes de empezar Voy a mostrar los listitos Por favor Ahí va Las crónicas melómanas Del rock nacional Y de rock internacional Y les voy a Contar Andy Mariano Que cuando termine El programa Cuando termine La nota Les voy a enviar Por correo Un ebook De cada uno Para que sorteen Con la audiencia Muy bien Eh Buenísimo Muchísimas gracias Por referir tu parte 100% editado Ahí ven las tapas Obra de Nicolás Soldo De la editorial Vuelta a casa Bueno Lo que yo te voy a preguntar Es Algo que Nos sorprendió Con María También ¿Cuántos libros Estás escribiendo? ¿Cómo escribís Tantos libros? Sí, boludo Yo puedo escribir ¿Cómo viniste a Prolífera? Esa cosa de escribir Y yo Guau O tiene mucha información O le gusta contar Un montón de cosas Porque tal vez Tal vez no tiene información Pero busca Investiga Toma Pone ¿Cómo prolifera Tanto La escritura en vos? Sí Entiendo que es Un poco ¿Cómo te diré? Poco habitual Es poco habitual Quizás Esta capacidad De producción Soy prolífero Sí Bueno Escribo mucho La verdad Escribo mucho La parte creativa En mí Es algo Vital Y algo De lo cual No No puedo Deslindarme Fácilmente Han sido años De mucha actividad Han sido años De mucha lectura De mucho aprendizaje De mucha investigación Después están Los momentos De la vida En donde se dan Yo nunca dejé de escribir Ahora hace tres años Estoy Con la editorial Vuelta a casa Este es el tercer año Consecutivo Que tenemos proyecto Que sacamos material Y ya estamos embarcados En un cuarto Y quinto proyecto Que verán la luz Más adelante Más tarde que pronto Este O al revés Espero Ya te digo Es una conjunción De factores Andy Este Hay momentos En la carrera Del escritor En donde es Menester Y es necesario Volcar A tu ópera prima Y después Empezar a producir En mi caso No sé Habría un montón De factores Y vectores Para explicar Pero se dio De esta manera Este Vos algo recién Cierto dijiste Es una necesidad De sacar afuera Lo que de alguna forma Este No te podés guardar No podés contener O querés comunicar O todo eso Que incorporás Ustedes me conocen Transitando los mundos Del cine Y de la música Bueno De alguna forma Se transforma En tu interior Este Y sale De otra manera Este Buscando Buscando El público Adecuado Este Lo que puedo decirte Han sido Hasta ahora Las tres experiencias Editoriales Que tengo Muy distintas Entre sí Empezando con La antología De cine Siguiendo con La serie rock Y ahora con Esta saga De crónicas melómanas Rock nacional Y rock internacional Este Lo que sí te puedo decir Que le entrego a la escritura Mi vida Este No hay feriados No hay descanso Cuando estoy en proyectos Son procesos largos Escribir libros Uno no piensa Que por ahí Se levanta a la mañana Y a la noche Tiene el libro Son meses Y meses Y meses Etapas Etapas de corrección Muy arduas Etapas En donde Yo laburo Codo a codo Con la editorial Y son etapas En lo que es De corrección De diseño De maquetación Son de verdad Muy intensas Y a veces Se hace largo Y cansador Y extenuante Pero bueno No me ha tocado Tampoco descansar Entre proyecto Y proyecto Por eso es que Cada seis meses Nos encontramos Así que bueno Más o menos Así puedo contestarte Un poco De qué va Esta Esta última cosecha Para empezar Un poco más atrás Dale El El que busca El que realmente Se interioriza A la hora De conocer Música Por su cuenta El melómano En esta En esa palabrita Metemos todo eso ¿Cómo vos lográs Que a nosotros El lector Nos interese Descubrir música? Porque yo le puedo decir A Andy O te puedo decir a vos El otro día El otro día descubrí una banda Se llama Of Monster and Men Es una banda de Islandia Y ya me aburriste ¿Viste? A veces cuesta Recomendar música Pero ¿Cómo lográs vos Descubrir nueva música? ¿Cómo Te metes A conocer A conocer Nuevos directores De cine? Hoy por ejemplo Estábamos hablando Hace un ratito Con Andy Sobre los Oscars ¿Viste? Que nos sentimos Nos sentimos como Hey fraude De vuelvo Mi dinero ¿Dónde están Los reales Oscars? ¿No? Y es que Muchas de las películas No las conozco Por ahí porque no hubo Mucha difusión O yo no me interioricé Pero vos como Dos preguntas ¿Cómo lograr Conocer nueva música? ¿Y cómo invitar Al que no le gusta Conocer música Que le guste? Más que nada También para vender Tu libro Bueno Lo de los Oscars Es una película Vamos a charlar Un montón Va por ese lado Lo que pienso Pero mirá La segunda pregunta Por ahí No sería yo El más indicado Para contestártela Tendría que contestarla Aquellos que me leen A ver qué les atrae Yo En cuanto a la primera Mirá Mi capacidad De curiosidad Es infinita Es inagotable Creo que Tengo tanto ímpetu Tanto apetito Y tanta voracidad Por escribir Como avidez Tengo de seguir leyendo Conociendo Aprendiendo Mejorando Superándome Todas estas etapas Me han brindado Enorme experiencia Y han sido Un gran crecimiento En lo profesional Y también En lo que yo te decía Recién El momento indicado Para editar Un libro Que a veces Pasa Y se reduce Tristemente Al factor económico A veces Económicamente No podés Y ahí se terminó Poder Sostenerlo Económicamente Desde la escritura En la independencia Es durísimo Después Mucha disciplina Para poder llevar adelante Proyectos Que son De largo aliento Y muy arduos En todo Su detallismo Y su artesanía Pero en cuanto A lo que me toca A mí Mirá La curiosidad Es una gran aliada Por eso te decía Tanto hay Como para seguir Aprendiendo Desde la escritura Porque yo Hoy Te puedo asegurar Que si vuelvo a leer La serie Bien Que edité Hace ya casi Tres años O dos años Y medio Quizás la haría Completamente de nuevo O sea Hay también En mi gen En mi esencia Como escritor Un grandísimo Inconformismo ¿No? Este Y ese inconformismo Es el que te ayuda A elevarte Un poquitito más arriba Por encima De los obstáculos Por encima De los horizontes De los objetivos Que te plantees Y bueno Después Por supuesto Está lo que vos Puedas armar Con tu vuelo literario Con tu capacidad De meterte En cada lenguaje Que explores En este caso Estamos hablando De música Y yo intentaré Rescatar la esencia De estas bandas De estos artistas A ver De qué me quieren hablar Esas letras Cómo puedo transmitirle Cómo puedo ser Ese puente Como periodista cultural Como crítico cultural Como quiera llamarme Cómo puedo ser Ese puente Entre el objeto artístico Y el lector ¿Sí? Y el consumidor De esa forma de arte Un puente Que intente De alguna manera Interpretar Descifrar sentidos ¿No? Abrir perspectivas ¿No? Este Generar inquietudes Y bueno Después está por supuesto La capacidad de seducción De cada uno Desde la escritura Me refiero ¿No? Este Cómo puedo Pintarte determinado Panorama artístico Y ser Lo suficientemente Seductor y atractivo Como para que te interese Meterte en ese mundo Y leer ¿No? Que me acompañes en el viaje Que me acompañes en la aventura De desentrañar estas bandas Estos artistas ¿No? Realmente intento Llegar al alma de ellos ¿No? Y que sea una escritura Que pueda denotar Ese tipo de abordaje ¿No? Este Que pueda de alguna forma Resonar Con la poética De cada banda O cada artista Que Que intento Digamos Trazar una Una cronología Como es en este caso De estos libros Para tu serie anterior Que fue la serie de rockeros Donde ya venías hablando Sobre personajes Como Spinetta Como Charlie Tal vez Si yo me paro Dentro de las crónicas De rock nacional Hay un fuerte contacto No solamente por Haber ya trabajado con ellos Sino por ser Partícipe Como oyente Como crítico Como degustador Más directo De este rock nacional Para el lado Del rock internacional Donde tal vez Nos paramos Tipo Es como que nos paramos Una avenida Tenemos de un lado Y del otro Como fue Trabajarlo También por separado Y algo muy interesante Que por lo menos Para mí Si me llamó la atención Es como El plano internacional Siempre terminó Como influyendo El plano nacional Por el tema Siempre Hubo un ligero retraso Obvio Por el tema Del consumo De cuando venían los discos Que lo tenían que traer Las azafatas antes Que siempre tenían A una persona Que les filtrara el disco Por otro lado Pero Yo tomo los dos libros Por separado Y los puedo seguir A la par O hay un punto De contacto Que dice Necesito el otro No A ver Por un lado El libro de rock nacional Si bien Había mucho material Que yo ya estaba Familiarizado por rockeros De hecho Este libro De crónicas melómanas Incorpora Y mejora material Ya editado en rockeros Pero también Incorporo un montón De bandas Y artistas nacionales Que quedaron fuera De la selección De rockeros Con lo cual Fue mi primer Encuentro literario A la hora de escribir Y recopilar Textos míos pasados O escribir textos Inéditos Ex profesos Para esta edición Sobre bandas Y artistas Que yo no había Abordado en rockeros En el caso Del rock internacional Bueno Es todo un viaje Hay dos cuestiones Importantes Que marca Sandy A rescatar Por un lado La convivencia Paralela De lo que es El surgimiento El desarrollo Y el auge Del rock Anglosajón En Gran Bretaña Y en Estados Unidos Y por otro lado Cómo esas influencias Llegan acá Cómo el rock nacional Adopta A la idiosincrasia Argentina A cantar Y contar Las cosas Que nos estaban pasando En nuestro idioma A componer Rock Adaptando El lenguaje Musical A nuestra lengua Castellana Bien Bueno Y las influencias Por supuesto No habría Charlie García Sin Beatles ¿No? Claramente Por ejemplo No habría nadie Sin Beatles ¿No? Sí Mucho más grande No habría nadie Sin Beatles No habría nadie Sin Rolling Stones No Pero digo No habría Espineta Sin Beatles ¿No? Por ejemplo O sin Hendrix Bien Este No habría Calamaro Sin Bob Dylan Quiero decir Este Las influencias Están allí Y nuestro rock Los grandes De nuestro rock Han bebido De esas influencias ¿No? No habría Fito Páez No sé Sin Prince Sin David Bowie ¿No? Sin esa síntesis Tan maravillosa Que es la música De Fito Bien Este Claro Los libros Vos podés Lerlos independientemente Si No necesitas A uno de otro Por eso Cada volumen Tiene su abordaje Independiente Hay uno que es Estrictamente rock nacional Y otro que es Estrictamente rock internacional Lo que sí Se espejan En el abordaje Porque son secciones Que se continúan De un libro a otro Suponete Grandes canciones Grandes shows Grandes Grandes discos Grandes discos en vivo Grandes bandas Grandes artistas Este No sé si contesto Tu pregunta Sí, sí, sí Iba por ese lado No, la verdad que no Dice ¿Te imaginas? No, la verdad No, te quería preguntar Si tenés que ver La una o la dos Yo te voy a poner ¿Cuál es el primero? Sí, mirá El primero No sé ¿Cuál es el primero? Este, creo que el primero Es el rock internacional O sea Por una cuestión Obvia ¿No? Este Creo que para Para entender Cómo pegó acá Primero tenés que entender Cómo nació allá ¿No? Entonces lo que yo hago Es una cronología Hablando del libro De rock internacional Que es un terreno Que sí, yo antes No me había metido Como autor de libros Aunque bueno Transité el rock internacional Mi labor de periodista En sitios web Publicando En fin Cubriendo Este Pero no en libros Y bueno Hace un recorrido Desde el nacimiento En los años 50 Revisando sus influencias En el blues Por ejemplo Este Viendo cómo se expande Hacia otros géneros También el rock Y cómo va mutando el rock Y luego llegando a analizar O intentando hacer Una suerte de estado El rock contemporáneo ¿No? Y el libro también abarca Por décadas O por etapas Ambos libros ¿No? Digamos Hay una fuerte impronta De cada década En donde yo intento rescatar Discos Canciones Artistas Shows Bandas Que son imprescindibles Para conocer Ese momento histórico ¿No? A mí me parece que El que está leyendo crónicas Que empieza con rock nacional Y nombrás Yo qué sé The Cure Ponés una llamada Ver explicación En crónicas internacionales Y haces el gancho Y te compras los dos Es como un libro Es un libro de mutaciones Claro Es como ¿Se acuerdan ese libro De elige tu propia aventura? Elige tu propia aventura Que ibas leyendo Yendo de atrás por delante Esa hay que Casi hay que hacerlo Los nexos son infinitos Sí Porque fíjate que Claro Hablamos de The Cure Hablamos de las influencias Acá en Soda Stereo Por ejemplo Y si hablamos De León Gieco También Si hablamos de León Gieco Hablamos también de Dylan ¿Viste? O de Eric Clapton Y así Bueno Papo Después tenemos aquí ¿Cómo se llama? BB King Y así Bueno Papo Toda la onda New Way of Metal De Inglaterra ¿No? Cómo le pegó Para su etapa Tenés a La Renga Tenés a La Renga Y tenés a Oasis Ah, re que nada que ver Che Vamos a por un poco De polémica Esto No sé si ustedes Dos compañeros Estimados colegas Si vieron Lo Netflix lo llamó Rompan Todo Yo lo llamo El documental De los amigos De Santa Olalla No, mentira Lo pudieron ver Saben de qué estoy hablando Su apreciación Max y Curcio Bueno Mirá Este A ver Sensaciones encontradas Sensaciones encontradas Te voy a dar Virtudes y flaquezas Que creo que cumplió Y dónde creo que quedó debiendo Creo que cumplió Y fue muy hábito A la hora de explorar Algo muy interesante Que yo intento también Trazar como línea conceptual En mi libro de crónicas Melómanas del rock nacional Que es La 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 responsabilidad Que tiene el rock Para convertirse En un instrumento Concientizador Y a través Y a través Del ejercicio Del rock Y a través De todo lo que implica Entender el rock Como una forma de vida Y como Un género musical Que Dinamitó por completo Las fronteras del género Y las fronteras Del lenguaje musical Para convertirse En un vehículo Social Y en un fenómeno cultural Para comprender En el siglo XX Pero a lo que voy Es En el rock Como un vehículo Para entender Qué estaba pasando En nuestra sociedad O sea Porque nuestro país Cuando surge el rock En los años 60 Estaba atravesando Cuestiones muy delicadas Y que se agudizaron En los 70 Que tiene que ver Con la falta De libertades personales Ni más ni menos Que eso ¿No? Gobiernos democráticos Interrumpidos Por dictaduras militares Golpes Censura Muertes Desapariciones Todo lo que ya sabemos Tristemente Que manchó La segunda mitad Del siglo XX O parte De la segunda mitad Del siglo XX De nuestra historia Bien El rock fue testimonio De eso El rock se alzó Contra eso Y fue lo suficientemente Perspicaz Hábil Disidente Y divergente Como para Pronunciarse En contra de ello En tiempos Donde se requería Mucha valentía Para hacerlo Y creo que eso Rompan todo Lo captura a la perfección Y haciendo también Una especie de efecto En consonancia Y buscando El hilo en común Con lo que ocurre Con el fenómeno rock En otros lugares Como en Colombia Y en México Que también estaban Atravesando Procesos Distintos Pero también Muy parecidos Donde estaba en juego La libertad de expresión De sus individuos Y creo que el rock Fue Esa Esa Digamos Esa Ese cable a tierra Que nos despabiló En eso Rompan todo Fue sumamente gráfico Y Hábil A la hora De dilucidarlo Pero Como mirada Más Si yo me pongo Como espectador Más panorámica Más generalizada Y quiero que me cuenten El rock En latinoamérica O Como argentino Quiero Conocer un poco Un poco más Un arco un poco más Amplio de desarrollo Me parece que se quedó corto Que es una mirada Un poco sesgada Que no deja De faltar al mensaje Y que las personas Que opinan No dejan de ser Pertinentes Como Andrés Como Fito Como Santolalla Como Gieco Pero creo que Hay mucha música Que queda fuera De contexto Que no es Ni siquiera Tomada Digamos A la pasada Hay omisiones ¿No? Porque A ver Fito No es El amor Después del amor Solamente Luis Alberto No Su carrera No termina En Peluzón Of Milk Charly Tiene una carrera Mucho más allá De Seru Giran Digo Es como una mirada Un poco parcial ¿No? Y yo me quedé Con ganas de ver más Me quedé con ganas De ver más Entiendo que el formato De miniseries Cuatro episodios Rock de aquí Rock de allá De varios países Latinoamericanos Bueno En definitiva Tenés que Está muy presente El trigo en México Y Alex Lora ¿No? Influencias muy fuertes ¿No? Lito Nevia También aquí En la primera parte Pero bueno Me parece que Queda de ver En eso Si soy claro Sí Bastante Yo me parece Lo mismo Que Si vos me decís Que van a hacer Dos, tres temporadas Y que vas agarrando Está perfecto Pero Es mucha data En cinco capítulos Cuatro, cinco capítulos Que decís Y obvio Bueno Yo me pongo en la cabeza El productor Y bueno Voy a agarrar A mis conocidos O con quien más laburé Viste Ya el trabajo Es más escueto Si yo te digo Max Si tenés que hacerme Una investigación De rock nacional Pero tenés Cinco semanas Y vas a ir A lo que más conocés Viste En cambio Si te digo Mira tenés un año Y te investigas todo Y va a ser más amplio El desarrollo Argumental mismo De lo que uno quiere mostrar En una cinta En una serie Como fue este caso Andy ¿Viste algo de eso? No, no lo vi Pero escuché mucha polémica Alrededor Muchos memes Sí, pero más allá De los memes Y la polémica He escuchado notas A los productores Del documental Y que De entrada Lo primero que aclararon Es que ellos querían Hacer temporadas Más temporadas Pero parándose En países más específicos Hacer tipo Una temporada De Argentina Otro de México Tipo Profundizando Como Porque saben Que les quedó Mucho material Eso es como Que al toque Admitieron eso Mirá Supimos que nos quedamos Cortos Un montón de cosas Y que la intención es Que seguir haciendo Esta clase de documental Más especificada No sé si lo va a terminar Haciendo o no Yo de verdad No sé Ojo Mirá No sé Hace cuánto Que está colgada La biografía O El documental En verdad Más que biografía De los ratones Yo lo vi hace dos semanas Y me pareció Que está muy bien Muy bueno ¿No? Febrero Claro Sí, sí Me pareció Ese me pareció Muy copado Pero porque No es Es un Nada Lo cuentan ellos Está contado por ellos Pero no es ellos hablando Están ellos No aparecen ellos hablando Son las imágenes de ellos Cuando están de gira O sea Y acá El tapa con el zorrito Y el zorrito diciendo Yo 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 fui porque me invitaron Pero yo no soy bajista Tipo Re honesto El zorrito Y re bancable Pero ya En un momento Voy a ver rompan todo No lo quise ver Porque como había tanta polémica Yo no quería que se me ceje la vista Con la polémica Sí Oh Otra vez Santo Lash Tipo No No quería verlo con esa mirada Entonces Es como que intento Como las series Cuando hay mucho hype Vamos a ver si la puedo comer sin hype A ver qué Y la evaluamos Pero me parece Una visión bastante Copada Lo que está diciendo Maxi Porque es También Las críticas que he leído Y que he escuchado Van por ese lado De que Se intenta contar el panorama Y obviamente Hay cosas que nos van a contar Porque no llegan con el tiempo Son cuatro episodios Cuatro o cinco episodios Si no Tienen que ser Mucho más largo O Algo muy Simple Digamos Está pensado Para todo el público En Latinoamérica Digamos Tienen que abarcar Varios países Tienen que nombrar A varios artistas Y ya entramos En la fina de Che En tal país Tombraste más Que en otro Y ya te hace una polémica Que no sé Si querés entrar Claro Por eso yo te hacía hincapié En quedarme con el mensaje ¿No? El mensaje Del efecto transformador Del rock Como mensaje social ¿No? Como vehículo Para contar una verdad Y para de alguna forma Intentar Cambiar el curso De la historia ¿No? Este O convertirse En un elemento Este Salva vidas ¿No? Este Justamente Como fue aquí La balsa del hito Este A la hora de De intentar Ser ese Ese instrumento Reitero Este Que visibilice Cierta necesidad De Bueno De contar Una verdad Que estaba callada Y hoy en día Quiero hacer foco Hoy en día El rock Hoy en día Este grito Que es el rock Este movimiento ¿Cómo ves Que está evolucionando A partir de este proceso De recopilación Y de Cuento que vos haces De la historia Del rock ¿No? Donde Tal vez tenemos La formación Que hay un montón De De grupos Un montón de gente joven Que se quiere expresar Que empieza a buscar Otras formas De combinar El rock Con otros ritmos Con otros sonidos Con otras improntas Que de pronto Te vas No sé A algo más Entre comillas Fogonero Al más Rock sinfónico A un rock Un poco más duro A un poco más Blando Pero más canción De vuelta Rosando con el pop ¿Qué pasó con el rock En este último tiempo? Donde ya tenés Muchos grupos De De otros estilos musicales Como el trap Muchos más Sonidos urbanos ¿Cómo ves la evolución Del rock? Elegante que lo que 420 Eso Bueno A ver Indudablemente Este Yo creo que el rock Conserva La radio intacta Este Es necesario Es necesario Ese grito primal Ese estado salvaje Esa Esa capacidad Contestataria Yo creo que el rock Sobrevive Este Creo que su legado No está puesto en duda Me parece que se reinventa Con grandes bandas Con grandes artistas Que están Deseosos De emerger Y de encontrar su lugar Desde la independencia Desde la masividad Me parece que A nivel internacional Este Hay 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 bandas Con mucho que decir Todavía Bandas Bandas históricas Con gran legado Lo suficientemente Ambiciosas Como para sostenerlo Creo que hay talento nuevo Este Creo que se regenera Constantemente Lo que ocurre Que claro La música va cambiando Si Las formas de comunicar Van cambiando En los últimos años Ha habido una proliferación De lo que vos mencionas Muy bien Andy Lo que tiene que ver Con los ritmos urbanos Con los géneros urbanos Este Que han proliferado Y que también Explican En las En las circunstancias Y en las coordenadas Geográficas Y sociales En donde surgen Esos fenómenos Que son un boom Masivo absoluto Tiene que ver también Con una coyuntura Y una tesitura Social Que los posibilita Que habla De los motivos Por los cuales Ese tipo de música Es hoy consumida Y también Si querés Lo podés extrapolar Al rol Que cumplen hoy Los medios Que también Han cambiado muchísimo Digo los medios Las plataformas Hoy en día Por ejemplo El disco En formato físico Que estaba en su auge Cuando el rock Nació ¿Cómo se fue transformando? Y hoy en día Bueno Yo creo que la gran transformación Hoy Que tiene que Solventar el rock Es Digamos Lo que es ¿Cuál es el medio La plataforma A través de las cuales Esas músicas Van a ser Mostradas Al mundo Digamos Con un formato físico Pereciendo Con las plataformas digitales Siendo La gran ventana Al mundo De tantos y tantos Y tantos artistas ¿No? Hoy ya el disco Conceptual Casi que no existe Hoy es un single ¿No? Bueno Entonces En toda esa Esa cantidad De factores Indudablemente El rock De alguna manera Tiene que buscar Su forma De regenerarse Renacer Sobrevivir En fin Subsistir Pero lo veo gozando De muy buena salud Con muchísimas bandas Aquí por ejemplo En Argentina Hay bandas Excelentes Este Creo que el rock Aquí en Argentina Si te podría contestar Desde Nosotros ¿No? Del rock nuestro Sobrevive Con grandes figuras Tenemos a A grandes artistas De la segunda generación Como Fito Que creo que es Creo que es El emblema Número uno Del rock nacional Hoy en día Fito creo que es El artista Más convocante Con más talento Con más capacidad De sostener En un alto nivel Su carrera Disco a disco Tenemos a Andrés También sacando Muy buenos discos Tenemos a Indio Solari Tenemos a Charlie García Y tenemos A toda una nueva generación ¿No? Este Como Lisandro Aristimunio Hablando por ejemplo Vos me hablabas De como Como el rock Se mezcla Con otros géneros Bueno Tenés a un tipo Como Lisandro Que es un experto Arquitecto De sonidos Y capaz De congregar Distintos géneros Y distintas influencias Musicales En su concepción Del rock Y está bien También Que el rock Intente Digamos Este Tampoco no me extraña Que algunos artistas Urbanos Este bueno Catriel Colaboró Con Fito Andrés También Ha colaborado ¿No? Este Haciendo Versiones Por ahí Con géneros Como la cumbia ¿No? Este No me sorprende Y me parece bien También que el rock Beba de las fuentes Este Y de las nuevas formas ¿No? Este Digo Beba de las fuentes De los nuevos géneros Digo Esa 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 Comunión Habla también De una transformación Que es evidente Que no se puede negar Este Así que lo veo Lo veo bien Este Hay nuevas bandas Que a mí me gustan mucho Aquí en Argentina Como por ejemplo Jaguar Este Que está integrada No sé si La tienen a Jaguar Está integrada Por grandes Del rock nacional Como Dani Ferron Como Rodolfo García Como el Negro Colombres Como Lito de Pumer Este Y hacen Una Una gran música ¿No? Este Amel También Con una gran influencia Espineteana ¿No? El sobrino de Luis Con el hermano de Luis Con Gustavo Este Bueno Creo que las chicas De Ruka Sativa Este Creo que tenemos Grandes músicas Para disfrutar Que espero que bueno Pronto toda esta situación Tan incierta Que estamos viviendo Nos permite realmente Poder disfrutar ¿No? La música Sobre un escenario Y que los músicos puedan Este Ejecutar su arte ¿No? Que es una Una forma de vida Tan sana Maxi Curcio Una vez más Andy Sí Andy No Ya está desapareciendo Ya estamos en hora Sí Perdón Perdón Pero quería Me da el pie También para comentar También hay un Es como que Pasan los años Y siempre hay como Ciertos estilos Dentro del rock Se van como popularizando Yo creo que El estilo que más está Soportando En los últimos años Es el indie El indie siempre estuvo La diferencia Que a veces Tiene más presencia Hoy tenemos más presencia De bandas indie O por lo menos En los medios A nosotros pasa que Estamos recibiendo Un montón de bandas Del palo del indie Y eso Siempre me llamó la atención Como el indie Está Ahí Siempre está ahí Está como esperando Hola Soy el indie Y vuelve Va y viene Cosa que tal vez Con otros géneros No pasa tanto Por ejemplo Pasó un par de años Con el stoner Había varias bandas Under stoners Claro Pero Volvió a desaparecer Se volvió mucho más chico En su momento Había vuelto Había pasado Los 90 Con los natas Con ese Con ese sonido más Stoner Que empezaba a salir más Pero Tuvo que pasar como 10 años El indie es como que Es más constante Es como que Está siempre el indie Pero le damos cabida Aunque no lo vea Siempre está Bueno Las modas Las modas Siempre encuentran su tiempo Y además Andy Mariano Buenos Aires Argentina Es un laboratorio Fértil de músicos Y artistas Así que Siempre van a estar allí Esperando Salir Y próximamente Habrá un libro Que se llame Música Indie Por Maxi Curcio No me extrañaría Así que Ya saben Maximiliano Curcio Está presentando Rock de mi vida Crónicas Melómanas Del rock nacional Y rock internacional Independientes Cada uno de ellos No tienen que matarse Leyendo uno u otro Así que Se enamoran con uno Pueden leer el otro Y viceversa Así que Muchas gracias Maxi Por estar una vez más En difusión Como siempre Un placer Si Que no vas a decir Te vemos ahí Que ya Que No Vamos a agradecer Que se le agradeció Soy yo Infinitamente Gracias Andy Gracias Mariano Se van los libros Para sorteo Los invito a leer ambos Este Por el orden en que quieran Empezar es indistinto Muchas gracias Por permitirme Difundir Estos nuevos libros Mis nuevas criaturas Que me tienen Tan encantado Tan entusiasmado Gracias a Vuelta a Casa Por haberlos Hecho Posibles Y gracias a ustedes chicos Por la convocatoria Tan amorosa de siempre Por este espacio Hermoso Para charlar De lo que nos gusta Lo que nos apasiona Tanto Que es la escritura La comunicación La música Gracias No Por favor Y bueno Y queda pendiente Próximamente Capaz Hablaremos ahí Fuera del aire Para volverte a tener aquí Y hablar de algún libro En particular Que nos quieras Recomendar Ok En 5 minutos Hablamos fuera del aire Ahí va Andy Teléfono Vos quedate Vamos a la tanda Y ya volvemos Con un poquito Mua de difusión Que ya nos estamos llenos Ya son Ya somos miércoles Quiero avisarles Si no sabían El universo Mejor dicho El planeta Roto Ya es miércoles Ah Tanda y volvemos